Y aunque nunca se pueda explicar un amor tan profundo, yo te voy a escribir la canción Gracias por invitarme, mi nombre es Grace Yasmín Álvarez y entrevisto para el cuadro Estoy muy emocionada y muy nerviosa a la vez, pero contenta Quisiera saber, como nos pregunta esta serie tan emocionante ¿Ustedes hasta dónde llegarían para encontrar la verdad y ser siempre ustedes? O sea, ¿siempre fui yo? ¿Qué significa esto para ustedes? Y por último, quisiera saber en qué se parecen los personajes a los que la vida a sus personalidades Muchas gracias, buenas noches Gracias ¿Más tu cuenta? Sí, sí, más tu cuenta A ver, yo creo que para hacerlo sencillo, yo creo que llegaría hasta donde me toque Porque es que vivir sin la verdad, vivir sin uno mismo, vivir sin ser quien uno es, ser una mentira Sería ilógico, ¿no? Entonces tal vez lo que cueste, hasta donde tenga que llegar, pues yo iría para descubrir la verdad Y lo está relacionando también con respecto a mi ser como persona Pues obviamente siempre iría hasta donde me toque para mostrarme tal cual y como soy Tal vez va un poco ligado a lo que habla Harold de mostrarse tal cual como uno es A veces los estereotipos y lo que nos enseñan en las redes sociales En la postura, que creo que hemos sido todos víctimas de la industria Y como se ha mostrado desde hace tanto tiempo que creemos que eso es lo que hay que hacer Y hasta hoy empieza a darse uno cuenta Y si tienen presente hoy día Todos los grandes líderes de la industria en diferentes campos musical Son diferentes Estamos hablando de que la persona que es diferente Que es, entre comillas, suena alternativa Que dice lo que piensa Que su look es diferente Que se viste como le da la gana Son los referentes que están siendo grandes hoy día O sea, todo es fuera de lo normal Entonces creo que ya la gente lo entendió Y eso le permite que cada uno pueda mostrarse como es Y no temerle al público como tal Y por otro lado Era la pregunta ¿De qué se parecen los personajes? Bueno, los personajes Yo tengo una dualidad con Noah Que es que Noah básicamente Es un tipo que en ciertas cosas se parece mucho a mí La verdad Vemos que En la parte musical De repente Él es el asistente de faraón Entonces entenderíamos que el faraón Se va de fiesta Se toma un traguito Y yo estoy ¿El faraón ya está grande? No, el Disney no se toma Bueno, entonces él se toma un vasito con agua Entonces yo estoy constantemente con el faraón Lo que me lleva a tener un poco más de mundo De calle Cosa que me ha tocado a mí vivir Con mis diferentes experiencias A lo largo de mi carrera musical Eso es lo que yo le aporto Desde el conocimiento mío musical Noah quiere ser cantante Yo ya soy cantante Ahora es un poco desaprender Y recordar cómo es cuando yo quería ser cantante Y eso es lo que yo le he aportado En el conocimiento De resto soy muy diferente Él es medio hippie Yo no soy simplemente tan hippie Sí Entonces eso lo tuve que aprender Y básicamente es lo bonito de actuar Que es encarnar o hacer una persona que no eres tú Y ahí vino el trabajo actuar Que de la mano de Disney Con el coaching que tuve 24-7 Intensivo todo el tiempo Logré hacer un bonito no a para todos ustedes Vale, muchas gracias Bueno, yo te cuento que yo haría todo por saber la verdad Porque yo aparte soy bien chismosa en mi vida Una de las cosas es que me encanta ver ventaneando solo un máximo Yo soy Karen Chapoy Literal, me siento así Y la verdad es que Haría todo Haría todo por investigar la verdad De lo que ha pasado Sobre todo cuando se trata de un familiar De una persona que amas tanto Entonces la verdad es que yo siento que sí Y de mi personaje Ay, me siento muy identificada Porque somos bien bipolares las dos Tienes toda la razón No quería decirlo pero gracias por eso lo dijiste Lo pegué bien Aquí no, ahorita lo voy a pelear Por lo que no lo voy a pelear Pero sí, me pareció mucho mi personaje justo En eso que Somos muy complicadas para mostrar nuestros sentimientos Nos enfrentamos muy rápido Entonces eso hace que nos Que siempre como que nos escondamos Porque nos da vergüenza Y tal vez puede ser Pueden decir No te creo Pero sí, de verdad Soy muy vergonzosa en ese aspecto Lupe Tiene un conflicto Muy raro En su vida Porque ella tiene dos vidas Ella es México Vive con su mamá Ella estudia Periodismo en la universidad Y tiene su vida Cuando va a Colombia Con el papá Donde tiene que ser La hija del famoso La hija perfecta La hija que le gusta cantar Cuando en realidad Ella no le gusta cantar Ella no le gusta el medio No le gusta estar enfrente En las cámaras Y en muchos aspectos Tiene que aprender a ser un personaje Y tiene que mostrar Que son una familia perfecta Cuando en realidad La familia está destrozada Por culpa del faraón Ella es una niña Una mujer Que tiene muchas cosas Para decirle al faraón Pero nunca se lo dice Por miedo Por cómo va a reaccionar Y creo que Lupe nunca tomó Una figura paterna En su vida Por eso es tan Tan difícil De que te acerques En ese aspecto La verdad No me parezco tanto Pero sí Gracias a Lupe He aprendido A ser más mujer Gracias a Lupe He aprendido A estar más enfocada En lo que quiero Y a ser más directa En mis caminos Y en mis decisiones Y es no Es literalmente no Y no hay nadie Y no hay nadie Que me saque de ahí Eso está increíble Conocer Gracias a Lupe Gracias a Lupe O nos vemos En su puesto Más del dupe Y de nuevo A tener un momento Vamos Cerqueando Nuestro Q&A Continuamos Más de la canción Más bonita Más bonita Del mundo Que te acuerde de mí Aunque sea por tan solo un segundo Tú la vas a cantar Y ya no importará la distancia Más bonita